¿Qué es la película de Málaga? De un hombre que trabaja para la inteligencia, para el servicio de inteligencia español, con un caso de contrabando, pero luego van a ir sucediendo distintos casos alrededor que van a perturbarle y que el espectador va a entrar en un giro tremendo en cada uno de ellos y nunca va a saber lo que va a pasar, pero sí vamos a averiguar cómo funciona un poco no solamente el sistema policial, sino también el sistema judicial, el sistema de poder, el sistema del propio ser humano. Ante cosas que no están bien y que desgraciadamente vemos en el día a día, como pone en el poste de la película, basado en hechos reales o en hechos que han podido suceder. Código emperador. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización de los altos. Parece que le he roto la puta cara. Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente uno de los empresarios más influyentes de este país. Jorge Jogira, el director. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy a gusto. Muchas gracias. Ahí ya con la inauguración en Málaga. ¿Te gusta haber inaugurado Málaga? Mucho, mucho. Siempre sería un honor, pero además este año, que es el 25 aniversario, la 25 edición, y que es el año como de la vuelta a la presencialidad, pues especialmente. Claro. Luis, el prota, de Código Emperador, otro personaje sencillito. Sí. Otro personaje sencillito. ¿A ti te gustan los personajes sencillitos? Sí. A mí me los dan, ¿eh? Que conste. No es que ande yo en la búsqueda tan... También los eliges, ¿no? Tan permanente, sí. Elijo lo que puedo y lo que pasa es que ya sí hay como una cierta tendencia a darme o a meterme yo en estos berenjerales. Pero siempre es una maravilla. Es mucho más divertido que hacer cualquier otra cosa. Es un personaje que yo considero que es difícil, porque es un hombre en crisis, pero no solamente en una crisis personal, sino también profesional, una crisis de valores. Interpretar a un hombre en crisis que su vida, que ha sido el trabajo, que ha sido fundamental, empieza a desmoronarse por todos los lados y tiene que seguir adelante con el trabajo, es súper complicado. Para el personaje en sí, imagino que para el actor también. Sí, y además es un tipo que juega con la mentira permanentemente, que era una de nuestras obsesiones cuando empezamos a preparar la película con Jorge. Intentar no tratar al espectador como un idiota y que un tipo que miente no es un tipo que necesariamente está en una actitud de farsa permanente, sino que es que miente. Y además tiene que mentir muy bien para que las cosas cuele, porque es un espía, al fin y al cabo. Y entonces es un señor Juan que está jugando con muchas capas a la vez, con muchas bolas de malabares, intentando que no se le caiga ninguna. Y ya llega un momento en que la presión es realmente fuerte. Y es cierto que en esas crisis en las que encontramos al personaje en esta historia, porque nos encontramos con un tipo que arranca más o menos seguro, pero que ya seguramente ya ha empezado a plantearse si ciertas cosas están realmente bien o no. Porque esa idea de la salvaguarda de la seguridad nacional y del servicio a la patria, empiezan a ser ideas ya mucho más difusas para alguien que estaba ahí por pura vocación, pero que se da cuenta de que buena parte de su trabajo es sacar marrones de gente poderosa e intentar salvaguardar más que la seguridad nacional la reputación de una serie de elementos de poder que necesitan estar más tranquilos y que su expediente esté limpio. Todo esto a Juan ya le empieza a pesar y empieza a sentir que quizá este trabajo no es con lo que él había fantaseado en un principio. ¿Cómo se iría a un personaje como este, como el de Juan, Jorge? Pues yo diría centrando, o por lo menos yo lo que intenté era centrar todo en el elemento más puramente humano, lo de cómo se pueden vivir esos conflictos y esas zonas grises desde alguien que es un obseso del control, alguien que no se puede permitir. Tú lo dirías geniales, como es alguien que está en crisis, pero es alguien que está en crisis y que no se puede permitir estar en crisis. No se puede permitir la debilidad, no se puede permitir el descontrol, porque toda su propia seguridad depende de tener el control. Entonces, de repente, que su vida se le descontrole, lo coloca en un lugar humanamente muy interesante, muy atractivo. Y hacer eso con Luis es especialmente fructífero, porque de repente la sutileza, los matices que aparecen por ahí todo el tiempo era un espectáculo. Yo disfrutaba mucho rodando, de qué gusto ver a alguien de su talento explotar delante de la cámara con las cosas más pequeñitas. Era decir, ¿qué acabo de hacer ahí? ¿Cómo puede aparecer esa delicadeza en esta escena dura? Sí, porque además no es un personaje que hable tanto, es un personaje que actúa, que se le ve que está pensando y dudando, no lo expresa en voz alta. Y ahí viene todo el conflicto interior de Juan. Estamos hablando en un principio de un caso claro de tráfico, cómo tiene que llegar a investigar desde dentro, pues, ayudado de la asistente, de un asistente que en principio va a utilizar, como dices tú, desde la mentira, pero que luego le va a producir otro tipo de sentimiento. Cómo va a utilizar a su vez a otra chica en un momento dado para otro de los casos, que no voy a desvelar. Y un tercer caso de un político que aparentemente no tiene nada sucio y por narices hay que buscarle cosas sucias y cosas negativas para cargárselo. Y ahí entramos en una realidad, desgraciadamente, que leemos en la prensa cuando ya ha estallado todo. Y ahí está ese personaje, como yo decía en crisis, dudando absolutamente de todo, pero actuando de la forma más salvaje. Sí, bueno, es un tipo que puede ser despiadado y que seguramente en su convicción de que él está haciendo algo que supone un bien mayor, pues seguramente ha, no sé si cometido atrocidades, quizás no, pero ha traspasado muchas líneas rojas este señor, ¿no? Y es cierto que ahora, bueno, lo encontramos en un momento especialmente delicado. Y es muy importante el personaje de Alexandra Masancay, el personaje de Wendy, esta asistenta filipina, que de repente es el detonante de una serie de acontecimientos emocionales en Juan que le hacen pensar en una idea que se plantea en la película, que es lo de todo el mundo tiene un deseo. Pues parece que Juan, en este tránsito con esta relación extraña que empieza a establecer con Wendy, se da cuenta de que tiene un deseo también y quizás tenga que luchar por conseguirlo. Pero es evidentemente muy complejo para un tipo que está tan, 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 tan metido en el ajo y además en asuntos tan turbios. Y en una organización que es muy opaca y que no se sabe muy bien cuál va a ser el resultado de ciertas acciones contra ella, por así decirlo, bueno, se expone a muchos peligros y no tiene, digamos, un plan de vida especialmente cristalino. Pero fíjate que con el personaje de Luis, que es un personaje oscuro, en definitiva, el personaje tiene que empatizar con el público, tiene que seguirle. Si hay un rechazo desde un principio, porque es un personaje que a mí me produce bastante rechazo. Sobre todo porque le veo muy reconocible y a mí eso me da mucho miedo, que existan personajes como él. Y por otro lado, el personaje de la asistenta es un personaje lleno de luz, absolutamente de luz. Es un respiro esta mujer, a pesar de todo lo que estamos viendo que la van a hacer. Ella es luz, absolutamente, y él es oscuridad. Y eso había que tratarlo y el espectador tenía que entenderlo y querer a los dos personajes o al menos seguirle con cierto cariño. Sí, sí, ese era uno de los retos, lo de que el personaje de Juan pudiese ser, pudiese tener toda esa oscuridad y que no fuese, y que pudiésemos seguir con él sin traicionar a los espectadores. Es decir, sin suavizar sus lados oscuros, o sea, mostrarlos realmente con crudeza y sin suavizarlo, sin decirle al público, bueno, es un poco malo, pero tiene esta... Bueno, no, digamos, es un personaje complejo y luego esa mezcla muy potente que se genera entre los dos, porque efectivamente tienen cosas muy en común, desde la soledad y desde la renuncia a generar una vida emocional y una vida de relaciones para poder protegerse. Los dos como que cuentan un cascarón, pero efectivamente uno es como la oscuridad y otro es la luz. Y esa relación, también lo de que tuviese toda esa complejidad y toda esa verdad, que no fuese, de repente, pues se enamoran porque sí, no, no, y que fuese todo ese proceso raro de una especie como de historia de amor medio extraña con todas las vidas del mundo. Sí, eso y darle ese nivel de verdad que era esencial para que pudiésemos estar de verdad conectados. No da miedo hacer esto, porque es que esto tiene muy claras referencias, ¿no? De alguna forma estás haciendo personajes reales. Que nos vayan a eliminar. Hombre, no lo creo, no creo que ocurra. Pero, no, lo que pasa es que yo creo que ya nos hemos acostumbrado un poco como lectores, como ciudadanos, como espectadores, a que aparezcan noticias un poco extrañas en la prensa. Y yo tengo la sensación de que Código Emperador es una especie de guía manual para el usuario para entender cómo quizá pueden haberse fabricado estas historias de las cuales conocemos solamente el resultado, conocemos el punto final, pero no tenemos ni idea en muchas ocasiones del proceso, precisamente porque es difícil, porque es difícil que se investigue. Una cosa de la que se habla mucho en Código Emperador también es del mundo del periodismo. El mundo del periodismo, vosotros lo sabéis, cada vez es más complejo, cada vez es más precario, cada vez es más difícil que se hagan investigaciones profundas sobre casos que a primera vista resultan escandalosos. Pero, ¿por qué? Bueno, todos lo sabemos, hay muchos intereses de por medio, se ha fragmentado mucho también con Internet el mundo del periodismo y ya es muy difícil conseguir una financiación, una infraestructura para que alguien pueda abocar una profunda investigación sobre un escándalo político, ponte tú. Y bueno, eso es una de las grandes renuncias de nuestra sociedad. En la película también, no es que sea una trama principal, pero se habla, y creo que con el personaje de María Boto queda muy bien dibujado ese perfil de un periodismo que intenta todavía buscar imperiosamente la verdad sobre las cosas, sin tener que plegarse a un organigrama comercial, de tener que plegarse al patrocinador, a la publicidad, de tener que contar las noticias siempre condicionadas, que esto, bueno, al final es el mundo que hemos creado, ya no solo en el periodismo, sino en múltiples aspectos. A mí me gusta mucho porque no solamente vale una primera información, sino lo que tú apuntas, sino una investigación. El tiempo es lo de menos, lo que hay que contar es la verdad o intentar ver todas esas ramas de esa noticia, que puede ser muy sensacionalista, pero detrás hay más cosas. Y eso es lo que le interesa, si miramos, que no es la trama central, pero si miramos esa parte. Y eso está muy bien contado. Eso está muy bien contado. Se imagino que has trabajado, o habéis hablado con periodistas, con policías, si no es imposible hacer un guión tan realista como este. Y me parece una película muy realista. Por eso me queda un poco parado. Ya desde el guión, Guerrica investigó mucho, he hablado con mucha gente, y tiene una experiencia vital que yo creo que se carga ahí. Y luego yo también estuve hablando con mucha gente, efectivamente desde agentes de inteligencia a también periodistas de investigación, policías, y eso sí, son muchas ramas de todo este entramado complejo que había que, por lo menos, tener la suficiente información como para poder sentirnos cómodos a la hora de crear nuestra ficción y poder explorar los conflictos de estos personajes. Me decía un compañero, cuando salimos de la peli, dice, a veces, y aunque es un tópico, pero es verdad, a veces la realidad supera a la ficción. Bueno, no las procedáis cortos. Con cierta frecuencia, sí. Veníamos hablando de eso precisamente ahora en el coche, de que hay, por desgracia, hay muchas historias que superan con creces la ficción. Y luego lo que pasa es que también hay coincidencias curiosas. Y también coincide que El Código de Emperador se estrena habiendo vivido los últimos tiempos situaciones como mínimo peculiares dentro de la clase política española, que no deja de sorprendernos, por otro lado, quiero decir, es una generadora de noticias permanente y de tramas que a veces rozan un poco el absurdo, también te diría. Y yo creo que uno de los grandes aciertos de la peli es que todos estos ecos van a resonar en El Espectador en algún momento. El que más o el que menos, yo creo que tendrá alguna imagen más o menos clara de señores que andan por ahí tapándose con carpetas, otros de falsoscuras, de todo tipo de tramas un poco bizarras, pero que son parte de nuestra realidad y eso no lo podemos negar. Y ahí yo creo que Jorge sí que jugó con mucha maestría en crear verosimilitud a una historia que podía ser un simple thriller, pero que realmente está muy pegada a una realidad, que es la nuestra, que tiene sus particularidades, pero es la nuestra y es reconocible. Eso es algo que hacen muchos los franceses. Como ahora nos llega tanto cine francés, porque muchas distribuidoras pequeñitas tienen capital francés, nos llega todo, lo bueno y lo malo. Pero cuando se meten en thrillers, cuentan mucho su propia realidad. Y yo creo que el thriller español cada día lo hacemos mejor y empezamos lo que apuntaba Luis, a reflejar nuestra propia realidad. Luego les podrá interesar en Francia, en Italia o donde les dé la gana. Pero tiene que interesarnos a nosotros, que no somos americanos, que ni nuestro sistema ni nuestra forma de actuar es como la de ellos. Y yo creo que eso lo habéis cuidado mucho. Por lo menos lo intentamos. Y yo tengo la convicción de que el thriller es un género que te da una lupa muy específica y muy precisa para poder mirar a la realidad y mirar a la sociedad. Te vas a lugares muy extremos de la sociedad, a zonas oscuras, zonas de violencia, pero desde ahí puedes mirar a toda la sociedad. Y son un reflejo. A mí por eso me fascinó el thriller. Y eso, y tú hablas de Francia, pero yo pienso también de repente en las novelas de Henning Mankell, de repente yo que apenas toqué los países nórdicos, estuve un par de veces, la semanita no de una idea, creo que conozco más esa sociedad a través de esas novelas. O Sicilia a través de Andrea Camilleri. Hay algo del thriller, el buen thriller habla de la sociedad. Sí, y eso es verdad. No es la primera vez que haces thriller. ¿Qué conlleva hacer un thriller? Porque en el fondo lo que haces es interpretar a un personaje con una serie de características, pero no sé si hay una forma específica a la hora de interpretar un thriller. Bueno, yo creo que hay una cuestión un poco de fe con el thriller. Porque a veces tengo la sensación de que nos ha dado pudor, creo que cada vez ya menos, como tú dices, ya llevamos unos cuantos años empezando a hacer thriller ya de manera más o menos habitual, o tener al menos una, dos, tres citas anuales con el thriller en nuestra cinematografía, y empezamos a tener más fe en ello y a creérnoslo más, porque no deja de ser el género. Y el género yo creo que tiene algo de acto de fe, en el que dices, bueno, estamos haciendo esto, no estamos en la realidad, no es un cine realista, costumbrista, social, por así decirlo, estás un pelín levantado por encima de la realidad, pero, claro, necesita convicción absoluta para hacerlo. Y cuando funciona es muy divertido. Luego, no está reñido con darle humanidad, con darle complejidad a los personajes, como es este caso, ¿no? Les puedes dar todas las vueltas que quieras y puedes hacerlos creíbles y verosímiles para el espectador. Pero es cierto que tienes que tener fe, creértelo un poco. Para eso los americanos y los ingleses son un ejemplo perfecto. Se creen cosas que son absolutamente verosímiles, ¿no? Y nosotros trabajamos con elementos mucho más cercanos a nuestra realidad, pero que también requieren un ejercicio de fe y de participación en la ceremonia por parte no solo de nosotros, sino de los espectadores después. Yo estoy un poco con Jorge, que a mí me apasionan los cielos daneses. Es decir, ¿cómo pueden contar con un caso típico policial? ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo son en la llamada vida real? Me parece fascinante. Y yo me engancho como... Pero me quedo totalmente fascinado. Y me da igual que sea danés, que sea sueco. Sí, sí, totalmente. Porque tienen una forma de contar que es muy similar a este Código Emperador. Hombre, salvando la diferencia, porque nosotros somos de otra forma. Sí, sí. Totalmente distinto. Somos más latinos. Pero lo que es la fórmula de no hace falta mucha acción de correr y persecuciones, sino de contar historias y que el espectador vaya entrando en los giros, a mí me parece que eso lo estáis haciendo muy bien. Porque al final yo creo que lo que interesa es lo de colocarte en la piel de otro, viajar en un sentido más exacto de ver lugares desconocidos, pero también ver lugares humanos desconocidos. Ponerte en la piel de otro y poder vivir conflictos totalmente alejados de tu día a día, pero que como seres humanos te hacen conectar y te hacen levantar preguntas. Y si esas preguntas no tienen una respuesta fácil, son más interesantes. Porque cuando las respuestas son fáciles, son menos, pero de repente dices, pues ante esta situación no tengo ni idea de qué haría yo. Para mí eso es un reto conseguirlo y es muy apetecible. Sí, porque además el dilema moral en el thriller se puede plantear de una manera mucho más franca, yo creo. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, realismo social, a veces todo el intento del retrato, a veces corre el riesgo de que tape el dilema de los personajes. En el thriller prácticamente todo es dilema, desde el primer minuto los personajes están en conflictos, a veces más escabrosos que otros, pero siempre hay un conflicto. Y más o menos, claro, luego ya los problemas que tengan los personajes para abordarlos es donde empieza la complejidad. Pero para el espectador el mensaje es muy directo, de en qué está esto, qué me quieren contar y en qué dilema moral establezco, me pongo y me hace pensar a mí también sobre, coño, qué haría yo en esta situación. Claro, es que el conflicto está por encima a veces de los casos en los que tienen que investigar. Eso es lo que a mí me hace interesante el Código Emperador, me gusta más el conflicto de lo que le pasa a Juan, a veces que el caso, que también es importante, pues si no habría película. Pero evidentemente está por encima y eso hace que el espectador le coja de la mano y eso es lo que hablaba antes yo de la empatía. Si no entro con él, si me distancio desde el primer momento, apague, vámonos. Pues muy interesante que sean los casos. No, no, y además que es un terreno en el que de repente se mezclan con cierta facilidad cosas muy opuestas y muy extremas. Eso es lo de estar, pues en el caso de este personaje, por un lado persiguiendo a unos traficantes de armas que están planteando un atentado en Europa. A veces todos estaríamos de acuerdo con que es necesario frenar eso y pagarlo, pero al mismo tiempo con cosas más oscuras. Y es básicamente lo mismo, en el fondo son las mismas estrategias, los mismos métodos, pero para, sabes, si de repente un pequeño cambio puede generar un cambio gigantesco moral. Y una vez que estás ahí metido es muy fácil perder de vista dónde está la frontera y meterte en dilemas complejos de los que quizá no sea fácil salir. Fíjate cómo es el personaje de Miguel Reyyan. Es maravilloso. El miedo que da. Él está por encima, es el que manda. Y digo, si esto existe en la realidad, que existirán. Dices, Dios, yo estoy convencido de que existen y seguramente más de los que creemos. Y ese cinismo al que ya ha llegado ese personaje, abruma y asusta. Sí, alguien que por otro lado, desde su punto de vista, lo que está haciendo es simplemente pragmático. Es no ser ingenuo, desde su punto de vista es simplemente alguien que no es ingenuo, que sabe cómo funciona el mundo y desde ahí intenta hacer lo que considera que es mejor para la sociedad. Es muy peculiar. Sí, y ahí está lo malo. Ahí está lo malo. Estamos llegando a la media hora, pero no puedo dejar de preguntarte por algo que va a estar viendo en todas las entrevistas. Una serie tan potente como Hierro, en donde también había mucho de thriller, mucho de psicología, y de un personaje más antipático. No lo podía ver. Y sin embargo, todos queríamos a esa jueza, ¿no? No sé si todo ese proyecto, todo lo que ha sido Hierro, sirve para luego enfrentarte a un código emperador. A ver, seguramente sí, seguramente sí, porque todo es aprendizaje vital y yo tengo la sensación como director de... Yo tengo la sensación de haber sido muy lento madurando, de maduración lenta. Y probablemente Hierro haya sido el primer proyecto que hice ya desde el principio con la sensación de... Vale, creo que ya estoy donde puedo hacer las cosas, donde seguiré aprendiendo, pero ya no estoy en época de universidad, digamos. Me lo acabo de decir ahí. Entonces, seguro, apuesto a que lo que aprendí durante el proceso me valió para hacer esta película. Pero a mí es cierto que, por ejemplo, me parecía especialmente atractivo lo de haciendo dos thrillers que hubiese gigantescas diferencias en cuanto también a tono, formas de narrar, que el estilo visual... Creo que hay cosas en común, de repente hay cosas que yo me da cuenta de... Ostras, esto como que no lo puedo evitar, tiro para aquí, pero creo que tienen personalidades muy diferentes a nivel visual. Y eso me interesa, quiero decir, lo de que el estilo esté en la obra, esté en la película, no en el director. Me parece más interesante. Luis, vas a estar con doble presencia en Mala, con películas muy distintas, porque Código y Canallas no tienen nada que ver, pero realmente opuestas. Te recueltas con un amigo como es Daniel Guzmán, que además ya dijiste en su momento que te parecía un buen director, que lo tenía muy claro y que a los actores los trata también de una forma muy especial, porque él es un buen actor. ¿Cómo es ese Canallas? Pues ese Canallas es una locura total, otra locura de Dani Guzmán. Sí, porque además aquí Dani se atrevió con una cosa que es muy arriesgada, que es tener a un actor no actor como protagonista de la película, y estamos él y yo acompañando a Joaquín, que es el personaje central de Canallas, y que además es la persona en la que más o menos está inspirada la película, en esas vivencias con él, ellos son amigos desde muy jovencitos, y ya no ha cambiado nada, Dani me hablaba de la idea de hacer una película inspirada en la vida de Joaquín, de Joaquín González. Y fue una de las experiencias cinematográficas a nivel de rodaje más peculiares y probablemente la más graciosa en la que yo haya estado en mi vida. Yo creo que nunca me he reído tanto durante tantos días como en Canallas, hasta llegar al momento de que era casi delirante. Pero esta mezcla, esta confusión entre la realidad y la ficción, en este caso era brutal, porque además todo el rato, en los sitios donde nos movíamos, sobre todo en el rodaje de la peli, por Arcasitas, por Villaverde, por Usera, aparecían todo el rato amigos de estos dos, de Joaquín, tanto de Joaquín como de Dani. Amigos que de alguna manera estaban reflejados en un sitio u otro de la peli también. Entonces todo era muy esquizofrénico, muy extraño, y decía, pero si ya me están vacilando. Pero muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Sí, que os llevamos media hora. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo lo que deseo, aparte que inauguráis fuera de concurso, etc., es que la película vaya bien, que el público vaya a verla, que la disfrute, que la va a disfrutar, y que cuando salga el cine no es una simple película policiaca, sino que va mucho más allá y que nos haga reflexionar un poquito, solamente un poquito, ante lo que nos enfrentamos en el día a día, y como decía antes, la ficción. A veces la realidad la supera con creces. Yo ya me conformaría con que se quedase, como lo reflejas en Código Emperador. Pero bueno, creo que no. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Un placer, como siempre. Pues gracias, Andrés. Lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Luis. 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 Gracias, Luis.